Las historias, o anécdotas, que suelen ser relacionadas con las series animadas, suelen ser muy comunes hoy en día, verdadera o falsa, son muchas las anécdotas que se cuentan, sobre sucesos que han pasado, mientras observaban alguna serie animada, a tales horas de la madrugada, pero no solo son hechos que le suceden si las presencian, ya que también, se pueden encontrar anécdotas, que han sucedido por tener tal cosa relacionada con alguna serie animada, pudiera ser, algún objeto, como alguna prenda, o algo por el estilo, que tenga alguna relación con esa serie animada. Muchas somos las personas que presenciamos la cadena televisiva de Cartoon Network, y de seguro, una de las series animadas, que más relación tiene con este canal, es la estrenada en el año 2010, titulada, Un Show Más, Serie Animada, que es considerada por muchos, como una de las mejores, que ha tenido esta cadena televisiva, bien sea, porque en sí, tiene buenas historias en cada uno de sus capítulos, o porque por algún motivo, a muchos niños le agrada esta caricatura. La serie animada en sí, es muy entretenida, ya que nos muestra la vida, de unos típicos adolescentes, que trabajan en un parque, pero que les encanta también divertirse, tal como cualquiera, y que aparte de los personajes más destacados, nos cuenta la vida, de otros personajes realmente entretenidos. Muchas son las teorías, que esta producción de Cartoon Network, ha tenido al pasar de los años, teorías, que nos cuentan, el verdadero origen del cual se basaron los productores de la serie animada, para así traerla a la televisión, o teorías, que nos anuncian, cosas más aterradoras, que tienen relación con cada uno de los personajes perteneciente a la serie animada. El día 16 de octubre, una persona, cuyo nombre es, Juan Esteban, me decidió enviar un correo electrónico, mediante el cual me anunciaba, lo que le pasó por mirar un show más a altas horas de la madrugada, más precisamente a las 4 de la mañana. Debido a la relación que han tenido mis vídeos con esta serie animada, hoy voy a compartir, la historia de este seguidor con todos ustedes, y así, me dejen su opinión, en la caja de comentarios. Quiero recordarles, que la veracidad de las historias que escucharas a continuación, es realmente desconocida, sean verdaderas o falsas, su único motivo es entretener. Hola Adrián, te vengo a decir, lo que me pasó por ver un show más a las 4 de la madrugada. A mi me gustaba mucho ver un show más, lo veía casi todos los días, y yo vivía solo, así que una noche no podía dormir, y decidí encender mi televisión, para así apreciar un show más. Eran aproximadamente, las 3 y media de la madrugada. Todavía no había empezado un show más, estaban dando hora de aventura, y después seguía un show más, así que me quedé apreciando el canal, hasta que bueno, comenzó un show más, y ya la hora rondaba, por alrededor de las 4 de la madrugada. Dieron el episodio de cuentos de terror en el parque, empezó que todos estaban reunidos en la sala de la casa, cuando de pronto, empezó a hablar el personaje de Papaleta, contando una historia de un muñeco. Mientras la historia era contada, a mi me pasaron cosas extrañas. Yo estaba en el piso de arriba, y luego escuchaba ruidos en el piso de abajo, como si alguien estuviera abajo moviendo las cosas, y luego cuando Papaleta llegó a la parte de que el muñeco tenía un marcador, y quería rayarle la cara, empecé a escuchar sonidos raros abajo, yo estaba realmente nervioso, y un poco asustado, escuchaba como decían, rayar, rayar, sucesivamente. Luego yo decidí mejor cambiar de canal, pero este, no cambiaba, ni realizaba ninguna acción. Me sentía como una estatua, sentía, como así alguien estuviera a mi lado. Es entonces, cuando reaccioné, y apague la televisión, y muy aterrado, y realmente confundido, me acosté a dormir. Al día siguiente, me desperté un poco confundido, cuando voy al baño y me mire en el espejo, observo que tenía rayar a la cara, que decía, ¿por qué lo hiciste con marcador rojo?, luego yo no volví a ver televisión en la madrugada, y mucho menos, un show más. Adrián hoy vengo a contarte esto, para que le cuentes a todos, que no vean un show más a la madrugada. Bueno, espero que te guste, chao. Otro correo electrónico, que quizás, me llamó demasiado la atención, pero que en sí, es mucho menos verídico, ya que debido a los detalles, la veracidad de este queda en duda, es el siguiente. Hola, te quiero contar mi historia. Yo estaba viendo un show más, me divertía mucho cuando lo veía. De noche a día, era mi show favorito, hasta que un día, cuando veía la televisión, comenzó un show más, pero este, tenía un título realmente extraño. Era el fin del mundo, a mí no me importó mucho, y seguí viendo, hasta que vi, que Rigby estaba comiéndose a Mordekai, y que luego de comerse a Mordekai, me dijo, tú no dormirás solo. Yo estaba muy asustado, apague la televisión, y me fui a acostar. El último correo que escucharas, es uno de los más escalofriantes, no solo porque la anécdota que me cuenta este usuario, pareciera tener un poco de veracidad, sino que algunos de los detalles más sorprendentes, es su característica seguridad. Hola Mr. Adrian, he venido hoy en día a escribirte, para contarte un suceso que le causó un gran trauma a mi hermano menor. Hace ya varios años atrás, más precisamente en el año 2014, cuando el dibujo animado de un show más, era muy popular, a mi hermanito le encantaba mucho ese dibujo animado, tanto era su obsesión con este, que siempre solía pedirle a mis padres, que le compraran todos los juguetes que aparecían en el dibujo animado, para así crear una colección. Yo me sentía normal, ya que como cualquier niño, le encantan los juguetes, pero me di de cuenta, que mi hermano, más adelante estos juguetes, le causarían problemas. Mi hermano empezó a pedir más, y más juguetes de un show más. Mis padres, le habían dicho, que ya eran demasiados, pero él seguía insistiendo. Una noche, mientras el chico se encontraba jugando con sus preciados juguetes, tomo la decisión de entrar a su cuarto, cuando de pronto, mi hermano me empieza a atacar. La mirada que este tenía en su rostro, era realmente de furia, tanto así, que muy asustado, salí corriendo de su cuarto, y sin motivo aparente, de saber lo que este tenía. Así pasaron las semanas, y mi hermanito actuaba muy extraño, tanto así, que mis padres decidieron quitarle sus juguetes, cuando este estuviera dormido, pero que en realidad, era muy difícil, ya que siempre dormía con ellos. Esa noche, mis padres fueron a su cuarto, y muy callados, le abren las manos, y le quitan cada uno de sus juguetes. A la mañana siguiente, mi hermano se encontraba llorando en su habitación, y realmente muy asustado. Nunca supimos lo que este había tenido, o por qué razón, estaba muy asustado, lo que si sabemos, es que estos juguetes, arruinaron su infancia. Luego de leer estas tres anécdotas, sobre todo la última que les acabo de contar, quedé realmente desconcertado, no solo porque en sí, causaba un gran terror solo leerla, sino, que uno de los detalles que más me llamó la atención, fue una foto que me envió el usuario, que debido a las normativas de Youtube, no puedo mostrar en este vídeo, pero que si quieres que muestre la foto tan aterradora, que me fue enviada por el usuario, este vídeo tiene que llegar, a 2500 pulgares arriba. Anécdotas como estas, que en realidad no estamos completamente seguros, de que si son veraces, o simplemente teorías, o mentiras, nos dejan realmente desconcertados, ya que en sí no podemos aclarar su veracidad. Las tres anécdotas que les acabo de contar, me fueron enviadas directamente a mi correo electrónico, y que en sí, me causaron una gran confusión, ya que si estas anécdotas son verídicas, sería algo que realmente aterrara a muchos. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que las anécdotas que acabas de escuchar el presente día, sean, o tengan, algo de veracidad en cada uno de sus detalles? ¿O crees que son solo simples anécdotas, como su nombre lo dice, y que en sí, no son nada reales? Me encantaría que dejaras tu opinión, en la caja de comentarios. Envíame sobre qué tema quieres que hable en mi próximo vídeo a mi correo electrónico. El link, lo encontrarás en la descripción. ¡Suscríbete al canal!